Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la duodécima edición de educación y tecnología. Soy Marcelo Taylor, especialista en tecnología educativa. ¿Qué tal? Soy Ernesto López, programador, desarrollador de soluciones tecnoeducativas. En el programa de hoy, como hacemos en todas las ediciones, comenzaremos resolviendo las consultas de nuestros seguidores. La primera de ellas es sobre qué diferencia hay entre un kit de Arduino y un kit de robótica. Así es, Marcelo, hoy vamos a estar viendo cuál es la diferencia que hay entre el kit de Arduino incluido en TommyBot y un kit de robótica. También vamos a estar viendo un ejemplo práctico de un proyecto armado con los elementos incluidos en el kit de Arduino. La segunda consulta es de un docente que nos comenta que necesita ampliar la capacidad de almacenamiento tanto de la Novo como de celular y quiere utilizar un disco sólido de forma externa. Así que estaremos mostrando cómo con un adaptador USB logramos realizar esta operación. Dentro de los invitados de hoy tendremos en primer lugar al profesor Gustavo Alvara. Él es de la provincia de La Rioja. Está a cargo del proyecto Rosario Vera Peñalosa y nos contará detalles del mismo. En segundo lugar, la profesora Belén Carreira, especialista en herramientas de educación de Google, nos estará contando las bondades de dichas herramientas. Y por último, desde Medellín, Colombia, Alexandra Calderón, CEO de Documa, nos va a estar hablando de creatividad y educación. ¿Te parece que comencemos con el kit de Arduino? Comencemos. Mostrándoles el proyecto práctico, vamos a necesitar una placa Arduino que ya viene incluida en el kit de TommyBot. Vamos a necesitar una resistencia de 10.000 ohms, un LED, en este caso vamos a necesitar tres cablecitos que nos va a permitir hacer los puentes, un pulsador, si lo pueden ver, y vamos a necesitar cuatro cables extra que nos va a permitir conectar la protoboard con el arduino. También, en este caso, voy a estar utilizando una batería de 9 voltios que nos va a permitir alimentar a lo que es el circuito. Bueno, empezamos ensamblando el circuito conectando lo que es el pulsador a la protoboard. Una vez que está puesto, conectamos en la parte del pull down, la resistencia, que lo que nos va a permitir es que no haya interferencias cuando se van realizando las pulsaciones. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir haciendo los puentes. En este caso, yo voy a usar la línea exterior de la protoboard. No sé si se puede ver que tiene dos líneas acá. Tiene una que es para el positivo y otra para el negativo. Voy a hacer un puente entre el pulsador y el positivo. Ahora, conectamos el LED. Vemos que la pata más larga siempre es el positivo. Lo ponemos por acá. Conectamos las demás puentes. En este caso, tengo que conectar la parte negativa del pulsador hacia acá con la línea negativa del protoboard. Y por último, conecto la parte negativa del protoboard con la parte de tierra del arduino. Ya una vez que tenemos conectado todo lo que es el circuito, vamos a la parte del código. Bueno, esta sería la pantalla principal de lo que es el IDE de arduino, que cuando recién lo iniciamos nos aparece así. Y lo que vamos a hacer ahora es borrar para poder ir insertando nuestro código. Lo primero que vamos a hacer en el Void Setup es declarar nuestros pines, que en este caso los que vamos a estar usando son el pin 13, que es el que nos va a estar encendiendo y apagando lo que es el LED. Y esto lo va a enviar el programa a lo que es la placa arduino. Como pueden ver, una vez que ya tengo cargado el código a lo que es la placa arduino, simplemente tengo que agarrar la batería de 9 voltios. En este caso, lo conecto al toma de la placa arduino. Como ven, ya tengo el LED de que está funcionando. Y como pueden ver, el código ya se está ejecutando. No sé si se puede apreciar, ya el LED está. Cada vez que hago una pulsación, se enciende el LED. Como vemos, la diferencia fundamental que hay entre el arduino y los kits de robótica es la facilidad con la que se puede generar la conexión entre lo que es el sensor y el cerebro. Como ven, el cerebro es el núcleo de RASTI, que está basado en lo que es un arduino nano. Pero ya viene con conexiones que por ahí un arduino común no trae, como ser un puerto infrarrojo, viene con conexión bluetooth, y ya viene con ocho conectores de entrada y salida que se hacen a través de una ficha RJ11. Lo que nos permite esto es que los alumnos se centren más en lo que es la programación. En cuanto a la segunda consulta, se resuelve con este adaptador USB ID SATA. En este caso es un adaptador de la marca Nisuta, con su conector USB, los conectores SATA, IDE y SATA, una entrada para una fuente de alimentación externa, lo cual es fundamental para mejorar su rendimiento. Y entonces si le quiero colocar un disco sólido, en este caso como se trata de un disco sólido con entrada SATA, lo conecto al adaptador SATA y ya está listo para conectarse con un sistema de almacenamiento externo, como por el USB a una computadora o notebook. Y con el adaptador OTG lo voy a poder conectar a un celular o a una tablet. Obviamente va a haber que formatearlo, tanto para un dispositivo como para el otro, y después sí, ya me va a permitir almacenar, en este caso, hasta 240 GB en forma externa y muy simple, sin ningún tipo de complicación tecnológica. Así que, bueno, explicada y resulta las dos consultas, ¿recibimos a los invitados? Así es, vamos a recibir al profesor Gustavo Almara, desde La Rioja. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola Ernesto, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor y nos sentimos muy gratificados de poder acompañarlos en educación y tecnología, un espacio bastante interesante, que permite vincular diferentes procesos, sistemas, tecnología y educación, y en ese punto, muchísimas gracias por permitirnos estar. Mi nombre es Gustavo Almara, formo parte de lo que es el equipo del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja, y fundamentalmente cumplo un rol de responsable del programa Rosario Vera Peñalosa, que se está impulsando en la provincia de La Rioja, que se lanzó oficialmente el 8 de marzo, cuando se iniciaron las clases, que tuvimos la presencia del Ministro de Educación de la Nación, acompañando este impulso, no solamente del Estado Provincial, que ha ido de la mano del Ministro de Educación de la provincia de La Rioja, sino que ha sido un fuerte impulso al concepto de incorporar la clara idea de generar oportunidades. ¿Cuál es el concepto central de este programa? Inicia con la entrega de dispositivos del equipo físico, y a eso se ha generado todo un contexto con un ecosistema educativo, que lo que busca es garantizar que los chicos puedan estar dentro de lo que es una vida online, por eso la entrega de los dispositivos, y el proceso de acercamiento de las infraestructuras necesarias para garantizar esa conectividad, además impulsamos dentro de este proceso lo que es la vida offline, es decir, a todos esos dispositivos que se han entregado en cuarto, quinto y sexto grado, le hemos incorporado cápsulas que permiten generar recursos para que los chicos puedan interactuar y trabajar aún si no tuvieran la conectividad. Como es un proceso que obviamente sabemos que lleva tiempo, este de que en todos los sectores se puedan conectar, en el mientras, para generar esta oportunidad y esta lógica de dar las mismas posibilidades, un equipo ha empezado a trabajar en el diseño de estas cápsulas que buscan poner recursos disponibles dentro de esas máquinas, como bien decíamos. Una de las partes, en síntesis, lo que el Rosario de la Peñalosa busca es garantizar, como decimos, la vida on life, es decir, todo el tiempo conectados a lo que nos sucede a todos en todos los ámbitos. Naturalmente que esto es lo que el día a día nos va mostrando, con lo cual entendimos, por un pedido específico del ministro de la provincia, de que necesitamos adecuarnos y adaptarnos. Queremos que los chicos, sea cual sea su contexto, puedan acceder a esa posibilidad de saber qué hay detrás de la tecnología, qué son los algoritmos, desarrollar el pensamiento crítico, empezar a segmentar y saber que no toda la información es verdadera, saber filtrar, empezar a discernir y a sospechar respecto a cómo se configura. Todo eso que nosotros recibimos todo el tiempo. Entonces, a partir de ahí entendimos que es un proceso, por eso llamamos un ecosistema. Y lo que queremos hacer es impulsar todo este proceso de la mano de un programa que empieza también a visualizar de qué manera trabajar con las instituciones que están formando los futuros docentes. Lo que queremos es que ya vengan con esa mirada y, además, vincularnos con la sociedad. Lo que nosotros tenemos claro dentro de este programa es que no importa cuál sea el escenario, porque no sabemos qué tecnologías habrá en poco tiempo. Lo que sí sabemos es que necesitamos dotarlos de habilidades para que ellos puedan hacer frente a los desafíos del siglo XXI y de todos los tiempos que vienen. Entonces, a partir de ahí, la única forma es empezar a generar todo este proceso. Otra de las aristas que está trabajando en este Rosario Vera Peñalosa es incorporar el concepto de chicas en la tecnología. En ese sentido, hay muchos impulsos. Nos hemos vinculado de manera excelente con una organización que está trabajando y que tiene muy claros objetivos, que es la Fundación Género 360, que nos está acompañando en este desafío de tratar de generar esas posibilidades de forma tal de que cuando nuestras chicas que están en el nivel primario y que empiezan a transitar el sistema educativo puedan realmente estar al frente y poner toda la capacidad consabida de nuestras chicas para que encabecen esos proyectos, esos desarrollos en ciencia y tecnología, que es lo que mucho nos interesa. Claro que todo esto necesita de herramientas y ahí la tecnología es fundamental. Nosotros hemos empezado a hacer pruebas con el dispositivo, el Tommy Play, por ejemplo, que nos está permitiendo empezar a probar todos estos diseños que han armado de una manera excelente que tienen que ver con poder trabajar en el mundo offline, es decir, descargar la tarea y luego hacerla en su casa sin conectividad y en el momento en que aparezca una red para conectarse, la tarea se sube. Estamos probando algo de eso. Hemos probado con las tabletas Wacom, por ejemplo, para ver qué podemos agregarle al docente y a los alumnos en esa interactividad, sobre todo en este ámbito donde clases online, a la bimodalidad, a una presencialidad acotada o administrada y en ese sentido, obviamente, que todo lo que es tecnología sirve e impulsa mucho. Estamos viendo desarrollos de empresas como PlayQ que trabajan con realidad aumentada. Hemos estado conectados con la gente de Rast y, bueno, varias empresas, porque todo el tiempo estamos en análisis para ver qué de esas herramientas pueden servir para generar ese despegue y ese impulso. También tenemos muy en claro que es interesante cambiar el impulso de la experiencia rígida por la inexperiencia flexible, que es un poco lo que nosotros queremos que nuestros chicos puedan desarrollar en todo este proceso educativo. Queda dando vuelta una entrevista que veía el otro día con la gente de Globan. La verdad que es un ejemplo. Y cómo el sistema educativo puede de verdad cambiar vidas y cómo realmente, si trabajamos en conjunto, pueden haber esas luces por ahí que titilan y que se transforman en un eje, un norte a seguir por muchos chicos que luego trascienden. Y seguramente va a haber muchos ejemplos. Hay que seguir, continuar y que todo aquello que vaya a dar una oportunidad real a nuestros chicos nos sirva de guía y nos haga avanzar todo el tiempo de una manera netamente positiva. Así que muchísimas gracias, Marcelo Ernesto. Espero en la próxima oportunidad por nos encontrar nuevamente y un verdadero honor realmente estar en su espacio. Un abrazo muy grande. Muy interesante todo lo que comentaba el profesor Gustavo Almara sobre lo que está haciendo la provincia La Rioja que tiene muchos proyectos de tecnología y educación. La verdad que muy admirable lo que está haciendo dicha provincia. Vamos a recibir ahora a la profesora especialista en herramientas de Google para educación, Belén Carreira. Ella nos va a estar presentando las bondades y todo lo que nos ofrece hoy en día Google para facilitar el día a día de los docentes. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Ernesto, Marcelo, muchísimas gracias por esta bienvenida tan cálida a Educación y Tecnología. Como comentaron, mi nombre es Belén Carreira, soy entrenadora certificada de Google y además líder del grupo de educadores Google de Buenos Aires. La premisa está en ver cuáles son las bondades o los beneficios de la incorporación de los entornos de Google para educación. Y creo que cuando en una escuela intentamos ver qué nos conviene más a la hora de qué entorno digital utilizar para nuestras clases y ponemos el foco en Google for Education, a mí siempre me gusta rescatar cuatro valores fundamentales. Las cuatro cosas que a mí como profesora más me representan y más me preocupan a la hora de elegir mis herramientas digitales para trabajar. Los entornos de Google for Education para mí tienen cuatro características que son, que es un entorno sencillo de usar, es un entorno flexible, que se adapta a múltiples contextos, es un entorno que me facilita mucho el trabajo diario como docente, y es un entorno seguro, que definitivamente tiene que estar en los primeros lugares de nuestra lista de prioridades a la hora de evaluar tecnología educativa. Cuando hablo de que es una suite o es un entorno de trabajo digital sencillo, me refiero a que es la incorporación de estas herramientas, de los servicios de Google para el aula, es muy intuitiva. Con mucha facilidad podemos incorporar en nuestra práctica diaria Google Classroom, por ejemplo, porque tiene la habilidad de identificar rápidamente aquellas dos o tres cosas que los docentes no nos podemos perder de vista. La comunicación, el compartir trabajos materiales, generar tareas, y poder evaluarlas de manera centralizada. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, Google Jamboard, que es esta pizarra blanca digital de la suite de Google, lo que nos encontramos es que vamos a potenciar esa clase, ese encuentro con nuestros estudiantes. Y si a ese Jamboard, a esa pizarra blanca digital, la trabajamos con pizarras digitales, pues el trabajo se potencia muchísimo más porque la colaboración es mucho más eficaz. Luego comentaba que es una suite que ayuda, que permite fomentar el trabajo docente desde un lugar mucho más eficaz y eficiente. Y lo creo verdaderamente, porque a quién no le pasó, y esto por favor piénsenlo un segundo, los docentes producimos trabajos y planificaciones y clases y diseñamos materiales todo el tiempo. Pero llega un momento en el que ese conjunto de materiales es tan grande que lo perdemos de vista. Cuando yo trabajo con la Google Workspace, con la suite de Google, lo que estoy viendo es que puedo sistematizar el lugar en el que guardo mis materiales, los puedo organizar, los puedo reciclar, puedo volver a ellos, puedo modificarlos y puedo colaborar con mis pares de manera mucho más ágil y mucho más sencilla. Eso realmente, dentro de todos los servicios de Google, definitivamente Google Drive está en mi top 3 de herramientas centrales para el trabajo diario, y del cual de hecho dependo. Yo me di cuenta que ya no guardo más cosas en mi computadora, porque no vale la pena, no las encuentro tan fácil. Luego les había comentado que la otra característica para mí es la flexibilidad, y esto tiene que ver con que el entorno de Google, en cualquiera de sus cuatro versiones, tanto las gratuitas como las versiones pagas, se adaptan muy fácilmente a la visión institucional, a cuáles son los valores de cada institución, y pueden generar o nos permiten generar proyectos mucho más fácilmente de lo que podríamos hacer en modo analógico, como quien dice, ¿no? Creo que hay una excelente oportunidad o una serie de recursos increíbles en, por ejemplo, Apply Digital Skills, que es una plataforma en donde podemos encontrar paquetes de clases prediseñadas que se adaptan fácilmente a los requisitos institucionales, y entonces podemos abordar cuestiones tan diversas como economía familiar, por supuesto, los diferentes usos y tutoriales de los servicios de Google, pero también cuestiones un poco más específicas como la inclusión, la diversidad, los problemas vinculados al género, definitivamente hay ahí otro gran recurso, otra gran plataforma de los servicios de Google que definitivamente para mí hacen la diferencia. Y la última cuestión que yo considero que es centralísima, tiene que ver con la seguridad. Cuando usamos nuestras cuentas personales para los colegios, y fue lo que nos pasó a muchos el año pasado en el contexto de la pandemia y la virtualidad, todos salimos a sacar las papas del fuego y pusimos todos nuestros recursos a disposición, pero la realidad es que cuando usamos nuestras cuentas personales estamos usando y trabajando con datos muy sensibles, que son, es la información de nuestros alumnos. Cada uno de sus trabajos tiene que ser tratado con mucha confidencialidad y tenemos que asegurarnos de que la relación que establecemos con los chicos sea efectivamente sólida y segura. Por eso la suite de Google ofrece o Google Workspace for Education ofrece múltiples herramientas de control y de seguridad que me parecen claves y que hace que los entornos en los cuales trabajamos sean verdaderamente seguros y confiables para establecer conexiones y vínculos con nuestros alumnos. Hasta aquí entonces estas cuatro características, Ernesto, Marcelo, no sé qué piensan, yo sé que en próximas emisiones van a ir punto por punto desglosando cada una de las cosas que comentamos hoy de los servicios de Google por supuesto. Les saludo, muchísimas gracias por dejarme este huequito en Educación y Tecnología y quedo súper atenta a próximas emisiones. Adiós. Llegó el momento de recibir a nuestra última invitada del día de hoy desde la ciudad de Medellín, Colombia, Alexandra Calderón. Ella es CEO de Documa, es licenciada en Psicología y en Pedagogía y nos va a estar hablando de Creatividad en Educación. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas muchísimas gracias a Marcelo y Ernesto que me dan la bienvenida y nos han invitado a este gran programa de innovación educativa aquí en Argentina. Nosotros somos Documa, somos una organización que trabaja en pro de la innovación educativa en Latinoamérica, tenemos la red más grande de maestros innovadores en Latinoamérica y es un gusto para nosotros estar aquí, mi nombre es Alexandra Calderón, como me presentaron, soy la directora de esta organización y nosotros tenemos como misión promover la innovación educativa y eso ¿cómo lo hacemos? A través de dos grandes líneas, una que está relacionada con la formación en capacidades de innovación educativa en docentes, directivos y líderes educativos y tenemos un gran congreso que aglomera a todos los organizaciones que están trabajando en innovación educativa y también generamos proyectos LMS y herramientas a la medida para organizaciones y estamos en pro de desarrollar temas de estima en Latinoamérica, todo muy enfocado hacia la ciencia y género en estos proyectos. Hoy les quiero hablar de algo fundamental que son los procesos de innovación, ¿cierto? Cuando hablamos de innovación desde Documa siempre decimos que lo más importante en la innovación es hablar también de creatividad, pero ¿por qué? Porque sin emoción no hay innovación y la capacidad de la creatividad es esa posibilidad que tenemos de generar solución a los proyectos, a los problemas que se nos presentan. Pero antes de eso es muy importante pensar en qué es la innovación. La innovación es esa posibilidad que tenemos todos de introducir un cambio a lo existente en proceso, quiere decir que cuando hablamos de innovación educativa estamos hablando de cómo mejorar los procesos educativos de una u otra forma. ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos generar procesos de transformación a partir del uso de nuevas tecnologías, ¿cierto? Pero también es fundamental generar procesos de innovación desde la misma transformación institucional, desde la gestión educativa profunda, desde los cambios curriculares, porque si no se nos queda sin estructura. Y por otro lado también podemos generar este cambio a través de las pedagogías alternativas que son aquellos modelos educativos que nos posibilitan pensarnos la escuela de otras formas y que con todo lo que estamos viviendo cada vez cobra más sentido. Y en ese sentido Carbonell nos dice que la innovación educativa es ese conjunto de ideas, procesos y estrategias mediante las cuales se trata de introducir, provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación educativa no es una actividad puntual, sino un proceso permanente y por eso todos los esfuerzos que hagamos en pro de adquirir las capacidades como docentes, como líderes en educación para ir mejorando nuestras propias prácticas son fundamentales. Por supuesto que la tecnología en esto tiene un rol muy importante, pero si esto no está acompañado de las capacidades que como profesionales, como directivos, como docentes tenemos, pues efectivamente no vamos a generar esos cambios profundos que necesitamos. Y en ese sentido por eso esta innovación educativa se hace desde diferentes ámbitos. Se puede hacer desde un cambio para mejorar nuestra institución educativa, para mejorar nuestras prácticas, porque estamos haciendo las cosas bien, pero hemos detectado ciertas problemáticas, ciertas inequidades, ciertos temas relacionados con la calidad educativa que queremos mejorar. Pero también lo podemos hacer porque necesitamos solucionar problemas específicos. Si yo tengo un problema en mi institución relacionado con el bullying, yo tengo que crear un proceso de innovación para mejorar específicamente esa problemática. Y otro énfasis de la innovación está relacionado con el crecimiento. Es decir, si yo ya tengo una institución educativa exitosa y nos está yendo muy bien o un proyecto educativo muy interesante y yo quiero llevarlo a otras instituciones o quiero que mi proyecto de aula se escale en toda la institución, debo generar un proceso de innovación educativa que me posibilite generar esa transformación profunda. Y en ese sentido es muy importante y les quiero dejar estos tips porque para generar unos procesos de innovación institucional tenemos unas claves. Primero, nuestro equipo de trabajo debe tener liderazgo y compromiso. Yo no puedo generar un cambio o una transformación si dentro de mi institución no estamos comprometidos a profundidad. Segundo, debo generar un plan de innovación. Por eso muchas veces tenemos iniciativas interesantes para generar cambios pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hemos planificado. Tercero, debemos generar cambios de la metodología. Por eso la formación es fundamental para que exista un proyecto y un proceso de innovación educativa. ¿Por qué? Porque necesito cambiar la metodología de trabajo que tengo. Cuarto, debo generar aulas cooperativas. Quinto, debo pensar cómo pueden actuar los tiempos y los espacios de forma diferente. Esto nos daría para todo una charla y espero que pronto nos veamos para hacerla pero efectivamente la escuela necesita un cambio respecto a los espacios y tiempos de las escuelas. El siguiente ítem está relacionado con la tecnología como vía de integración y sabemos que la tecnología nos posibilita mejorar procesos y por eso es tan fundamental. La evaluación formativa, fijámos que esto tiene que ver con un cambio del paradigma, la colaboración como eje transversal y el rol de los educadores debe cambiar. Desde Documa siempre promovemos que el rol del educador es ser líder, es ser aquel que puede promover esos cambios y además está comprometido con esa acción. En siguiente instancia debemos tener una apertura al entorno y debemos generar un encuadre curricular con un marco innovador. Si nuestro currículo no está articulado a unas prácticas profundas de innovación educativa no hemos hecho nada y por supuesto para arrancar con ese proceso de innovación debemos preguntarnos qué es lo que necesitamos transformar, qué es eso que pasa en nuestra institución que está haciendo que nuestra calidad educativa no avance como quisiéramos. Segundo, debemos tener inconformidad, yo no puedo cambiar algo si estoy muy cómodo con algo, debo sentir esa necesidad de generar un cambio. Tercero, debo generar procesos de imaginar lo que espero para mi institución educativa y por eso es muy importante los procesos de formación colaborativa con la comunidad, cómo nos estamos proyectando e imaginando. Cuarto, colaboración y eso es fundamental para cualquier proceso de innovación educativa y quinto, detectar cuáles son esos problemas que quiero resolver. Por el día de hoy solo los quiero dejar con esos pequeños tips, por supuesto que este tema de la innovación educativa es fundamental y por supuesto que debemos hacernos preguntas profundas. Si yo quiero generar procesos de innovación educativa, debo pensar cuáles son esas problemáticas que quiero mejorar y en pos de eso generar un plan institucional de innovación educativa. Así que muchísimas gracias por el espacio Marcelo, Ernesto, ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes y espero verlos pronto. Súper bienvenidos a las redes sociales de Documa documa con K punto tech como techo pero si no y en Facebook en Instagram y bienvenidos a todas las formaciones que hacemos en Latinoamérica. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa número 12 esperamos que los contenidos compartidos por nuestros seguidores hayan sido de su interés y bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La clase digital un puente entre la educación y la tecnología desarrollo comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas pizarras digitales laboratorios digitales robótica pantallas interactivas software plataformas bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación La clase digital Argentina Paraguay para la transformación para la transformación de la educación